Mejor no vendan nomas los viernes y domingos, mejor vendan todos los viernes. Esto sí que está delicioso. Y traemos hambre, yo quiero enchiladas, yo quiero tacos, yo quiero sultina, quiero huilota, quiero... Quiero todo, pero todo mal. Nos vinimos acá con los compas a jugar. Los que jugamos fútbol los vinimos a cenar. Los invité para invitarles aquí una cenita aquí. De doña Compa. Doña Jautilia. Otilia, Otilia. Otilia se llama aquí. Y aquí preparan todo a la mano aquí. Nada que un Jack in the Bass que hacen todo ahí. ¿Verdad? Aquí recién necesito. Ya tenemos la bolita también aquí apartadita. Ya está lista para echar. Pero aquí las enchiladitas se antojan. ¿Y de qué le haces? Pues le ponemos cecina, pollo... No, pero a la... A la... A la... De quesito, ¿eh? Pues así son normalmente, ¿eh? Quesito. Muchos las hacen de cebolla, de quesito, de pollo, pero... Quesito lo normal, ¿eh? Lo tradicional, ¿eh? ¿Es de dónde usted? Tampoco. ¿De la Palmira? Ahí me creé yo en la Palmira. ¿Por qué la de la Palmira? ¿Por qué la de la Palmira? Yo trabajaba en la Palmira. Tocaba en la Corbió. Era múltiple. No mames, güey. Qué triste. De verdad es tu vida. Tener que pagarle a la gente para que esté contigo. Amigos. Mujeres. No mames, cabrón. Imagínate qué tipo de persona eres que si no pagas, no tienes amigos, güey. Al menos mis amigos si vienen a la casa y no tengo que pagarles, güey. Pero de verdad das pena ajena, cabrón. De verdad. Y oye, cabrón, no mames. ¿Cómo se llama? Se llama quesadilla, cabrón. O sea, ¿no sabes qué es una quesadilla? Ni que fueras dinieras de los Alpes suizos, güey. No mames, cabrón. Se llama quesadilla, pendejo. Quesadilla. Y, güey, por eso no te hace el cuachalalate, güey. No mames. Tragas como si fuera la última vez que fueras a tragar. Pero ya acuérdate, güey. Ya no eres estramol, cabrón. Porque con esa panza, no mames, güey.